El 11 de marzo de 2011, un gran terremoto y tsunami pasó toda esa región. Pero después ya el pueblo allí de Tohoku está haciendo mucho esfuerzo para recuperar. También esas fotografías demuestran unas imágenes muy tradicionales de la región de Tohoku. Así que espero que mediante esas fotos puedan apreciar la cultura y el esfuerzo con paciencia y discreta de este terremoto y tsunami de la región de Tohoku. Estamos muy contentos, además de ser una exposición de una técnica impecable, es una exposición con mucho contenido de una región importante de Japón, pero de una forma distinta de ver el Japón. Estamos empeñados en que los muchachos conozcan de otras culturas y especialmente de esa región que está cobrando tanta importancia en las relaciones comerciales y culturales colombianas. La exposición es un gran acierto desde todo punto de vista académico principalmente, porque tiene el contenido con un hilo conductor maravilloso. Lo que hay detrás de una tragedia de un pueblo, de la dignidad de un pueblo, retratada en sus paisajes, sus gentes, sus costumbres, dice mucho, cuenta mucho de la historia, de la cultura. Bueno, empezando un recorrido a través del tiempo, de lo que es la fotografía, lo que fue, de lo que ha sido también en Japón. Entonces de entrada nos enseña de todas las maneras, tanto narrativa como técnicamente, una evolución de la forma de mirar y de abordar el mundo a través de la imagen, de la fotografía. Tohoku es la región noreste de Japón, donde fue más afectado por el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011. Pero esta exposición muestra la verdadera imagen del Tohoku. Bastante ha desarrollado, pero todavía falta mucho. Además, mire que casi, casi, casi 20.000 personas murieron, desaparecidas. Y cada familia de esas víctimas, dentro, queda mucho. ¡Suscríbete al canal!